A ver, por ejemplo, aquí está el Rubius, ¿no? Jugando. ¿Poylos? Vamos a ver al Rubius jugar. ¿Él ya lo probó? Vamos a ver qué tal. ¡Ojo! Quiero ya ver este mapa y destrozarlo entero, ¿eh? Primera partida online, chicos. Llevo sin jugar contra un jugador de 18 años. Entonces, veamos. ¿A qué me puedo coger al moda? No, no me voy a coger, no me voy a coger. No me voy a coger, no me voy a coger. Vale, tengo 19 segundos, ¿eh? Me da tiempo. Yo en Abuelo con Freezer, me acabo de correr. No, yo honestamente, yo luego, luego me voy a empezar a jugar con Picoro, güey. Sí, sí, Freezer Z. No, yo con Picoro estoy bien mamey, güey. Hice el combate. Ah, está con Milad, por supuesto. Me va a destrozar, cabrón. Ah, estas son partidas online. Pero yo en Abuelo con este lanzaba unos discos ahí. Y no mami, mi personaje... Uno de mis personajes favoritos es ese Gohan. El Gohan Super Saiyajin fase 2. No manches, creo. Sí, bien. Uuuh. Uuuh, como ha tardado. ¿Zemo? Good luck, hermano. No mami, güey. Tiene un poco de lag, ¿eh, el pibe? Cargamos un poquito de X para hacerlo más épico o no. Ah, ¿quieres fijarme ya? Vale, o ¿qué? Vamos a apagarnos. Vamos a apagarnos. Vamos a apagarnos. Vamos a apagarnos. ¡Bum! ¿Cómo estás? ¡Dios! Le he reventado, cabrón. Ajá, es que como lo sigue, por eso. Vamos. Vamos. ¡Bum! Ah, yo pensé que iba a ser encontronazo de poderes. ¡Lánzale los discos, momazo! Eso, así. Vale, gasto aquí para mejorar las vainas estas, ¿eh? ¡Ve! ¡Ja, me! Nomás en la misma pose, güey. Y se lo chingó, güey. Le interrumpió la ulti. Fíjate, Freezer es... Freezer... ...mola un poco con el mapa, quiero destrozar. Pelea parecido a Picoro con la zona de granada de Ki. ¡Dios! De Picoro en el Budokai Tenkaichi... ¡Viejito! Se parece a Freezer. Así era como yo jugaba a Freezer. Bueno, a Picoro, perdón. Está despertando el pibe, está despertando. Cuidado, no nos fiemos. ¿Vale? Vale, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que nos panea al final, ¿eh? Que nos panea al final el pibe. No, saca nada a tope, cuidado. Cuidado que me revienta. Que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Puedes deshacer los edificios? ¡Qué chido! ¡No, ma! ¿Se pueden esquivar los supers? ¡No, ma! ¡Qué chido, güey! ¡Me lo merezco! La verdad, sí, está muy padre, güey. Se la saca con eso, gente. Se la saca con eso. ¡Gigi, si me gana! ¡Momaso, güey! Le pegó a la estructura. ¡Momaso, güey! Se va a poder escapar, ¿eh? Le pegó la estructura, güey. No, ma! ¡Momaso, güey! ¡No, ya! Se lo chingó, güey. Creo que esto es DP justo, ¿no? Esto es DP justo, ¿no, gente? No, ya se lo chingó, güey. ¡Se lo bloqueó! ¡Ah, lo interrumpió! ¡Gigi! ¡Gigi, hermano! ¡Ah, perro! ¡Ah, sí, sí le sacó, güey! ¡Sí le sacó los Destructo Disc! ¡Antes de que le pegara! ¡Ok! Vale, ¿cómo hacemos? Vale, vamos a destrozar. Vete volando, ¿vale? Para atrás y destroza el mapa. Quiero ver cómo destrozas el mapa. Quiero que destrozas todos esos individuos que se ven ahí. Me encantaría, la verdad. Me harías muy feliz, Rey. ¡Dios! Eso está muy padre, güey. Eso que se puedan chingar los edificios. Te chingues los árboles. ¿Qué coño? Ahora para ir sin visiles seguro. ¿Ve? El edificio está en la mitad, güey. ¿Ahí está? Siento que tampoco está así como muy detallado. O sea, está muy básica la destrucción. Se ve... ¡Ah, mira! No, ahí sí se ve bien. Pero si no puedo ir, pues lo destroza y ya está. Sí, mira. O sea, siento que también... Vamos a ver otros mapas. Siento que también los edificios están como medios chafas, ¿no? Así de... Pero pues tampoco los pueden hacer súper realistas, porque pues no sería Dragon Ball. Bueno, ahí por ejemplo la plataforma se ve muy mamey. Ponte tú. Me voy a poner, ¿eh? Me lo voy a poner al piborache. ¿Célula? Se ha elegido él bien. Vamos a ver si él ha elegido bien. Vamos a ver si está bien. Nada más falta que Freezer se llame congelador, ¿no? Congelador y célula. Ok. 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 Españoles. Este le sabe, ¿eh? Se viene. Se viene. Está muy fregón, güey, la neta. Sí, el Sparking Zero también me llamó la atención.